hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lure el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ofertas que pueden hacer en la tienda de target estas ofertas comenzaron el día 2 de junio y se van a terminar el día 8 de junio la primera oferta es en estos paquetitos de love beauty and planet esta semana están en especial a compras 3 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares el precio es de 2.99 cada uno en los 13 nos hace un total a pagar de 8 dólares con 97 centavos para este producto no tenemos cupones entonces vamos a pagar 8 97 pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares después de la tarjeta nos quedan por 3 97 si lo dividen entre los tres nos queda por un dólar con 32 centavos cada uno la siguiente oferta es en estas vitaminas de cal trate esta semana están en especial a compras dos y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares el precio de las más económicas que encontré es de 7 99 cada una vamos a comprar dos haciéndose un total a pagar de 15 dólares con 98 centavos vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una este cupón lo traen colgado los potecitos que son de vitaminas después de estos cupones vamos a pagar 13 98 pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 8 98 si lo dividen entre las dos nos queda por 4 49 cada una la siguiente oferta esta oferta las combine es comprando el enjuague bucal de crez es el de un litro y también comprando las pastas dentales de crez estos productos están dentro de la misma oferta entonces ustedes la pueden combinar la oferta dice compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares vamos a comprar dos enjuagues bucal de crez el precio es de 4 99 cada uno y también vamos a comprar dos pastas dentales de crez el precio es de 3 99 cada una en los dos enjuagues bucales se nos hace un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos en las dos pastas se nos hace un total a pagar de 7 98 si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 17 dólares con 96 centavos vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de un enjuague bucal este cupón lo recibimos en el png de junio también vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una pasta dental de crez este cupón también lo encuentran en el png de junio después de los cupones vamos a pagar 13 96 pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares después de la tarjeta nos quedan por 8 96 y lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por 224 este precio está alto para estos productos pero si su única opción es target pues nos están quedando a un precio todavía accesible pero si tienen walgreens esta semana pueden obtener la pasta dental crez completamente gratis la siguiente oferta es en los shampoo de pantene esta semana están en especial a compras 4 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares el precio de los más económicos que encontré es de 3 99 cada uno vamos a comprar 4 en los 4 se nos hace un total a pagar de 15 dólares con 96 centavos vamos a restar 5 dólares de un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de tres este cupón lo recibimos en el png de junio también vamos a restar un dólar de un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno este cupón también lo recibimos en el png de junio después de los cupones vamos a pagar 9 96 pero vamos a recibir una tarjeta de 5 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 4 96 si lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por un dólar con 24 centavos la siguiente oferta se las hice comprando estos paquetes de barras de jabón de olay y también vamos a comprar los desodorantes de secret es el que dice que no tiene aluminio esta semana están también dentro de la misma oferta compras 4 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de barras de jabón de olay el precio es de 5 47 cada uno y vamos a comprar dos desodorantes secret el precio es de 4 99 cada uno en los dos paquetes de barras de jabón de olay se nos hace un total de 10 94 en los dos desodorantes de secret se nos hace un total de 9 98 si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 20 dólares con 92 centavos vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de los productos de olay este cupón lo recibimos en el png de junio para este tipo de desodorante no tenemos cupones entonces después de los cupones de olay vamos a pagar de nuestra bolsa 18 dólares con 92 centavos pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 13 dólares con 92 centavos pero aquí la oferta pues se pone un poquito mejor ya que tenemos un reembolso muy bueno en la aplicación de hipota para los desodorantes que son de secret son para esta variedad en específico que dice que no tienen aluminio el reembolso es de 2 dólares en la compra de uno como tiene límite de 5 veces por cuenta y aquí en esta oferta compramos 2 y bota nos va a regresar 4 dólares 2 dólares por cada uno después del reembolso de hipota nos quedan por 9 dólares con 92 centavos si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por 2 dólares con 48 centavos que para las barras de jabón de olay no me parece tan mal precio ya que casi nunca las podemos obtener a un precio muy bajo la siguiente oferta se las hice comprando solamente los desodorantes de secret que son esta misma variedad que les mostré anteriormente son los que dicen que no tienen aluminio el precio es de 4.99 cada uno compras 4 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares vamos a comprar 4 desodorantes haciéndose un total a pagar de 19 dólares con 96 centavos esto es lo que vamos a pagar ya que para este producto no tenemos cupones pero si ustedes tienen pues recuerden incluirlo para que les quede mucho mejor esta oferta vamos a pagar 19.96 pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 14.96 y aquí vamos a estar haciendo nuestro reembolso en la aplicación de hipota el reembolso es de 2 dólares en la compra de uno tiene límite de 5 veces por cuenta como en esta ocasión vamos a comprar 4 vamos a hacer ese reembolso de los 4 desodorantes y la aplicación de hipota nos va a regresar 8 dólares 2 dólares por cada tinte después del reembolso de hipota nos quedan por 6.96 y lo dividen entre los 4 nos queda por un dólar con 74 centavos cada uno que para este desodorante tampoco es mal precio la siguiente oferta se las hice comprando las cajas de pañales de pampers esta semana están en especial a compras dos cajas y te van a dar una tarjeta de 10 dólares vamos a comprar aquí una caja de pañales pampers que son estas que traen el corazón rojo el precio es de 24.99 vamos a comprar una caja y también vamos a comprar una caja de esta otra variedad que trae el corazón morado el precio es de 26.49 vamos a comprar solamente una caja en estas dos cajas se nos hace un total a pagar de 51 dólares con 48 centavos vamos a restar 3 dólares de un cupón manufacturero este cupón lo encontramos en la aplicación del carwill que es para la caja que trae el corazón color rojo vamos a descontar otros 3 dólares de otro cupón manufacturero que encontramos en el carwill este otro cupón es para la caja de pañales que trae el corazón morado después de estos cupones vamos a pagar 45 dólares con 48 centavos pero estaremos recibiendo una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 35 dólares con 48 centavos pero aquí también para estas cajas de pañales de pampers tenemos unos reembolsos muy buenos en la aplicación de y bota tenemos un reembolso de 4 dólares para la caja de pañales que trae el corazón rojo y tenemos otro reembolso de 4 dólares para la caja de pañales que trae el corazón morado vamos a hacer estos dos reembolsos y la aplicación de y bota nos va a regresar 8 dólares 4 dólares por cada una después del reembolso nos quedan por 27 48 si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 13 74 que este es un buen precio ya que la caja de pañales pampers y aquí les comparto mi código de referencia para la aplicación de y bota si ustedes desean bajarla por primera vez al usar mi código de referencia y al comenzar a hacer reembolsos en esta aplicación de y bota van a estar recibiendo 10 dólares como bienvenida y yo les agradecería mucho por usar mi código de referencia la siguiente oferta se las hice comprando detergente en esta ocasión les combine una primera oferta que es comprando los tie pots el precio es de 11 99 vamos a comprar también el tie líquido este está a 11 99 y vamos a comprar un detergente de al el precio es de 9 99 estos detergentes están dentro de la misma oferta y la oferta dice compras 3 y vas a recibir una tarjeta de 10 dólares vamos a comprar solamente un tie pots un tie líquido y un detergente de al en los 13 nos hace un total a pagar de 33 dólares con 97 centavos vamos a restar un 10 por ciento que tenemos en el car will que es para los tie pots también vamos a descontar un 5 por ciento que tenemos en el car will que es para el tie líquido después de estos descuentos del car will nuestra cuenta baja a 32 dólares con 17 centavos vamos a restar 2 dólares de un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de un tie pot este cupón lo encontramos en el png de junio también vamos a restar 2 dólares de un cupón manufacturero que es para el detergente tai líquido que también lo encuentran en el png de junio y también vamos a restar 2 dólares de otro cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra del detergente de al este cupón no recuerdo bien la fecha en que salió pero aquí yo les estoy mostrando la fotografía después de los cupones y de los descuentos del car will vamos a pagar 26 dólares con 17 centavos pero estaremos recibiendo una tarjeta de 10 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 16 con 17 centavos si lo dividen entre los tres nos queda cada uno por 5 dólares con 39 centavos que es buen precio ya que estos son los frascos grandes y yo les combiné la oferta de esta manera ya que los cupones del png y también el cupón que es para el detergente de al esos cupones tienen límite de 1 por compra entonces para que no tuvieran problemas con los cupones decidí combinárselas de esto de esta manera la siguiente opción para hacer esta oferta del detergente se las hice comprando solamente estos frascos grandes de detergente de al estos están a 9.99 cada uno compras tres te van a dar una tarjeta de 10 dólares vamos a comprar tres haciéndose un total de 29.97 vamos a restar dos dólares de un cupón manufacturero de dos de descuento en la compra de uno vamos a restar un dólar de un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno estos cupones los encuentran en el mismo librito yo no recuerdo la fecha yo aquí les estoy mostrando la fotografía y para el tercer detergente vamos a restar otro cupón de un dólar de descuento en la compra de uno este cupón lo encontramos en la aplicación del carwill después de los cupones vamos a pagar 25 dólares con 97 centavos pero estaremos recibiendo una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 15.97 si lo dividen entre los tres nos queda por 5.32 cada uno que este también es muy buen precio ya que son los frascos grandes también de detergente de al yo aquí les combiné la oferta usando cupones diferentes ya que estos cupones como les repito tienen límite de uno por compra y también los precios pueden variar dependiendo del target donde ustedes vayan he visto que otras personas han compartido que los tipos están a 9.99 en su área si es su caso entonces van a quedar un poquito más económicos al final de este vídeo les voy a dejar unas fotografías de algunas otras ofertas que estuve viendo para si les interesa hacer alguna de ellas muchas gracias por ver el vídeo les pido que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar alguna de estas ofertas hasta luego